Empezando esta historia desde abajo de distintos lados Yo les canto lo que escribo es lo que vivo Desde costi hasta vidrio sigo con estilo Caminando firme y no me rindo en el camino Con los enemigos por distintos lados Caminan los malvados Somos mexicanos esquineros locos Con un sueño mi respeto es pa'l surreño Y pa' la gente que le gusta ser los jalechuecos No me meto en nada de su unión Familia represento con los puños bien arriba Levantando mi bandera cada día La cultura mexicana no se olvida Va pa' arriba en movimiento Pandilleros callejeros pa' los trompos yo me aviento Sigo aferrado en este pedo que no para Es un vicio como el cigarro La caguama que no deja veros Yo no hago esto por la feria Yo lo hago pa' la raza cuando tengo chanza Orgullo y respeto para todas esas gangas Que saben lo que pasa Que entienden a la gente Que le gusta este ambiente Que no teman a la muerte Unión familia aquí presente Salva señor Todos estos locos gangsters Implorando la tristeza de la vida Y la agonía Sentimientos cada día No puedo despertar de esta pesadilla Así es la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video